¡Suscríbete al canal! 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 No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos. Te la doy con todo el ardor de mi corazón, porque es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Vamos, queridos hermanos, a este segundo paso, que es el paso en donde vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que el Señor nos regaló, para que pidamos esa asistencia de él, para que nos dé sabiduría, discernimiento y para que nos ayude a comprender su santa palabra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, impunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, vamos al paso número tres. Todos somos pecadores. Vamos a pedirle al Señor que nos permita examinarnos en qué hemos fallado al Señor, qué circunstancia nos ha afectado, si hemos cometido algún error, si hemos fallado, si nos hemos olvidado de él, si hemos estado muy metido en las cosas vanas. Y vamos a pedirle al Señor que nos regale su perdón, diciéndole esta oración de arrepentimiento. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Decimos con nuestra hermana mayor Santa Faustina, por sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Queridos hermanos, estamos ya en el paso número cuatro. Esta oración que le hacemos a nuestro papá para entrar ya en su presencia, para entrar ya a ese momento en que nos disponemos a hacer estas lecturas correspondientes a este viernes 26 de abril. Estas lecturas en que vamos a afinar nuestro oído físico, pero también nuestro oído espiritual, nuestro corazón para poder penetrar en esta oración bien hermosa que dice te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mi resistencia. Por eso te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida. Dame el espíritu de disponibilidad para que la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulo tuyo. Amén. Y bueno, queridos hermanos, vamos a pasar a las lecturas, a las lecturas para este viernes 26 de abril. En el manual están en la página 153, 153 de nuestro manual. Puedes también en la aplicación tener las lecturas o directamente desde la Biblia. Vamos entonces, primero que todo, al santo del día de hoy. El santo del día de hoy es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla. Su hermano mayor, San Leandro, que era obispo de Sevilla, se encargó de su educación. Al morir Leandro, lo reemplazó Isidoro como obispo de Sevilla. Y duró 38 años ejerciendo aquel cargo, con gran brillo y notables éxitos. Se preocupaba mucho porque el clero fuera muy bien instruido. Y para eso se esforzó, porque en cada diócesis hubiera un colegio para preparar a los futuros sacerdotes. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas las faltas de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara por él a Dios. Oramos diciendo, concédenos, Señor, una inteligencia extrema iluminada por tu luz. Solo para conocerte mejor, y como lo hiciste con San Isidoro de Sevilla, danos a nosotros la gracia de ser disciplinados en nuestros estudios, sobre todo en aquellos que nos acercan más a ti. Bueno, queridos hermanos, vamos a pasar a la primera lectura. Recuerden tener a mano su bolígrafo y su cuaderno, porque ya vamos a leer y a resaltar esa frase que nos llegue al corazón. La primera lectura está tomada del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 26 al 33. Hechos, capítulo 13, 26 al 33. Recordemos que estamos en la página 153 de nuestro manual. La lectura dice así. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decidió en la sinagoga, decía en la sinagoga, hermanos, descendientes de Abraham y todos los que le temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilatos que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo. Segundo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, vamos a tomarnos un breve instante para leer detenidamente. Vamos a poner nuestro corazón dispuesto para resaltar esa frase que llegó a nuestro corazón. Gracias. 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 Y bueno, queridos hermanos, queremos pedirte que coloques en el chat esa frase que llegó a tu corazón o esa palabrita que llegó a tu corazón. Bueno, yo en esta mañana he resaltado esta palabrita que dice nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos las ha cumplidos a los hijos resucitando a Jesús. ¿Cuál es tu frase, querido hermano? Colócala en el chat en esta mañana. Vamos entonces a pasar al Salmo 2. Salmo 2. El Salmo 2 dice Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a hacer el mismo ejercicio, querido hermano, a tomarnos un instante cortito, porque estamos bien cortitos, para resaltar esa frase quieta con nuestro cuerpo. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Salmo 3. 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 tu corazón. Yo me quedo definitivamente con tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso fue lo que me tocó el corazón en esta mañana. Y a ti, ¿qué te dijo el Señor? Colócalo en el chat, querido hermano. Vamos ahora a la lectura, a esta segunda lectura, esta tomada del libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiende su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancas. Si no fuera así, les habría dicho que voy a preparar el sitio. Cuando vaya y les prepare el sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querido hermano, este es un texto que hemos leído muchísimas veces, que lo conocemos. Vamos a resaltar esa frasecita o palabra que te pongo en tu corazón. Un breve instante para ti. Un breve instante para ti. Este evangelio, esta lectura. Te pido que compartas en el chat. La frase que tocó tu corazón. Yo me quedo con una que conocemos muchísimo y te la decimos a diario. Casi siempre estamos pensando en ella, pero es bueno rectificar y sentir esta frase que dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esa fue la frase que en esta mañana me llegó al alma. Tenemos tres frases. Vamos a pasar esas tres frases a nuestro cuaderno. Vamos a hacerle esa carta a Papito Dios y vamos a elegir cuál es la voz de la misericordia en nuestra alma para esta mañana. Vamos a tomarnos unos minutos para que hagamos esa carta o por lo menos la comencemos y después la terminamos. Pero es importante empezar a hacer la carta y decidir cuál es la voz de la misericordia en esta mañana. Gracias. 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 hermanos queridos hermanos que nos acompañan este camino diario de este viernes, coloca en el chat esa frase que llegó a tu corazón. Yo he elegido, aunque todas las que tenía, nos llegan de verdad, esta que está muy oportuna, muy proficia todavía que estamos diciendo a las personas, Jesucristo ha resucitado, en verdad, resucitó. Estamos anunciando esta buena nueva. Por eso me quedo con esta que dice, anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos recesitando a Jesús ¿por qué les gusta? porque estoy estamos en este momento en que recientemente anunciamos que su Cristo recesitó y nosotros tenemos esa certeza si tenemos esa certeza nos acercamos a nuestro padre, le damos las gracias gracias papito Dios porque tú resucitaste al Señor Jesús y nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna como dice también aquí en el Evangelio que él tiene muchas estancias muchas moradas y que él está preparando ese camino para nosotros y pues también Tomás le pregunta ¿cuál es el camino? y él dice que el camino es él, él, la verdad y la vida, que Jesús es el camino la verdad y la vida, entonces me quedé con esa frase de que estamos anunciando nosotros anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús mi compromiso para hoy es asistir a la santa eucaristía y orar por aquellas personas que no creen en la resurrección del Señor que no creen en Jesús como el salvador del mundo como el camino como la verdad como ese camino que es la verdad y la vida orar por esas personas entonces querido hermano tu compromiso también lo puedes colocar ahí en el chat para que más hermanos te animen también a hacer tu compromiso vamos entonces al profundiza en esta mañana dice ellos ahora son sus testigos durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo la poderosa predicación querimática es decir el anuncio alegre y frontal de la buena noticia de Jesús que murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte el pecado al pecado y al maligno debe exponerse con claridad y contundencia no podemos perder la esperanza para anunciarlo hacia el hombre actual que necesita escuchar que Jesús es el camino la verdad y la vida recordemos mediante la resurrección de su hijo el padre nos ha reengendrado y en la fe nos ha dado una esperanza invencible en la vida eterna a fin de que vivamos en el presente siempre proyectados hacia la meta que es el encuentro final con nuestro señor y salvador con la fuerza de esta esperanza no tenemos miedo a las pruebas las cuales por más dolorosas y pesadas que sean nunca pueden alterar la profunda alegría que brota en nosotros del hecho de ser amados por Dios padre él en su providente misericordia entregó a su hijo por nosotros y nosotros aún sin verlo creemos en él y lo amamos su amor nos basta reflexionemos diciendo de la fuerza de este amor de la firme fe en la resurrección de Jesús se funda la esperanza nace y se renueva constantemente tu testimonio cristiano oremos concédenos padre a toda la iglesia anunciar con gozo el querigma que constituye la esencia de todo el mensaje evangélico que anunciemos a Cristo tu hijo amado hecho hombre muerto y resucitado por nosotros amén y vamos queridos hermanos a volver a la página 10 para juntos hacer el paso número 6 el paso número 6 la oración para ser misericordioso dice cuantas veces respira mi pecho cuantas veces late mi corazón cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo esa cantidad por mi es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia oh santísima trinidad deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de tu Señor este más grande atributo de Dios es decir su incendable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo ayúdanme Señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o busque según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y de mí ayúdame oh Señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón y perdón para todos ayúdame oh Señor a que mis manos sean misericordiosas llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penas ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo terminando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo ayúdame oh Señor a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo a nadie le rezaré mi corazón ser sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de mi corazón te portará mis propios sufrimientos en silencio que tu misericordia oh Señor mío repose dentro de mí oh Jesús mío transformame en ti porque tú puedes hacer todo amén queridos hermanos hemos llegado al paso número 7 este último paso de esta mañana esta oración de gracias y protección que dice gracias Padre por este nuevo día y por el don de tu palabra en unión con el Espíritu Santo Dios del poder de la sangre preciosa de Jesús me cubre pelle guarde proteja sane libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia mi historia mis bienes las personas que dispone están miradas mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte amén queridos hermanos hemos llegado al final de este camino diario en este viernes en este viernes día 26 de abril vamos entonces a darle gracias al señor por este día y a todos ustedes queridos hermanos por habernos acompañado en este camino diario gracias a Maritza por ese maravilloso trabajo misionero que hace en el máster que nos acompañó en esta mañana y vamos a unos importantes anillos vamos a compartirles el congreso internacional de la misericordia este congreso internacional será en Chía el 11 al 13 de octubre en Chía con la bendición del monseñor Héctor Cubillo obispo de Zipaquirá contaremos con el padre Iván Celiani el padre Jackson Carada con nuestro fundador Juan Carlos Saucero nuestro coordinador Andrés Rúa con nuestra coordinadora Lina Gallego y con nuestra Martica y nuestro querido Saulo Reyes esos son los exponentes que tendremos en ese congreso internacional prepara desde ahora tus maletas prepara tus recursos económicos haz actividades para que puedas estar en ese congreso y tenemos el reto número 4 que al final vamos a tener un video de este reto el reto es que todos nosotros bautizados estamos llamados a la santidad todos estamos llamados a la santidad tenemos también la escuela de misioneros escuela de misioneros aquí estoy señor para hacer tu voluntad tenemos la primera escuela de mayo 24 a mayo 31 y de junio 24 a julio 3 una casa de retiros de Albán cundinamarca puedes comunicarte a los que están en pantalla o te puedes comunicar con la casa de la misericordia más cercana recuerda de mayo 24 a mayo 31 y de junio 24 a julio 3 escuela de misioneros de la misericordia queremos también retiro espiritual este retiro vive la experiencia del amor del padre dios cambia la vida sanación interior misión alegría y amistad será en la isla de la misericordia en panamá ahí en pantalla aparecen los teléfonos de contacto en donde te puedes comunicar tenemos también un día para los dos 28 de abril de 8 a 6 de la tarde renovando el amor encuentro de pareja iglesia nuestra señora del carmen vía españa salón de salón primer piso va a ser en el primer piso donación 50 mil pesos por pareja reserva tu cupo desde ya en los teléfonos que aparecen en pantalla saulo y martita de reyes van a estar con nosotros marianjel y calazo nuestro fundador juan carlos caucero renovando el amor encuentro de pareja tenemos también nuestro bono misericordia quiero recuerda este bono que ya casi se acerca al final que será creo que en dos meses más en mayo mayo y junio son ya las últimas dos cuotas y tenemos también querido hermano puedes adquirir un kit el kit adquiere este kit y dispone la espiritualidad de fe y devoción es un kit que solo tiene un valor de 25 mil pesos y recibe 10 productos 10 productos muy hermosos de la casa de la misericordia un afiche pequeño de Jesús misericordioso una lámina de la 25 de Guadalupe una lámina de San José una lámina de San Miguel Arcángel 10 estampas de la coronilla un manual básico de la espiritualidad una caja de misericordina una camándula blanco y rojo un CD de música católica y un libro sobre la misericordia llama a la casa de la misericordia que tengan más cercana y pide este kit para que ayude y apoye a todas estas actividades que tiene esta casa de la misericordia muchísimas gracias queridos hermanos por apoyarnos recuerden que estuvo con ustedes Marley Morrón casa de la misericordia en la ciudad de Cartagena y así como iniciamos esta transmisión la terminamos con ese grito de batalla fuerte que dice Jesús en ti confío bendiciones hermanos y así y así